Bueno, y vamos a hablar con el coordinador de seguridad, Walter Panto, debido a un hecho ocurrido durante el fin de semana, un hecho de robo. ¿Cómo está, Walter? Buen día. Hola, Estela, buen día. Sí, efectivamente. Coronel Arnold, al 500, ahí en el minimar que el paso. En el ingreso a la ciudad, hay gente que a lo mejor no ubica la calle Coronel Arnold. En el ingreso a autopista. Sí, en el ingreso a autopista está. El parte lo tengo proveniente acá, la inspección de zona, donde me daban cuenta que había tomado conocimiento personal del comando eléctrico regional acá de Arroyo Seco, que se habría cometido un hecho de robo calificado. ¿Robo calificado por qué? Porque fue con arma de fuego. En donde tres ocupantes de un automóvil se bajan, ingresan al local comercial y bajo amenazas de muerte y empuñando arma, les sustraen la suma de 10.000 pesos, un teléfono celular y lo que llama la atención es que se llevan el DBR de las cámaras que filman adentro del negocio. Es decir que venían ya, ya venían, digamos, no que eran pirinchos, sino que inteligencia. Sí, tenían cámaras y bueno, inteligencia, para mí hicieron inteligencia previa o algo por el estilo porque fueron directamente a llevarse el DBR. Es decir, otras personas van, roban, otros delincuentes y se retiran. No, estos fueron directamente a buscar el DBR, es decir, el disco rígido, digamos, de la filmación. ¿Esto fue en horas de la noche? Sí, más o menos 22 horas, 22.15 tiene el acta de procedimiento de comando. Cabe destacar que la señora, bueno, dio la descripción con relación a las tres personas que estaban vestidas, lo que llamó la atención, con barbijo y con ropa grafa, es decir, color azul, y bueno, dio la descripción del auto, así que el jefe de la comisaría con la descripción del auto ya, digamos, tienen unos indicios como para trabajar. Claro. Estaban con barbijo, pero digamos, sin capucha, más o menos pudo identificar. Con gorra, con barbijo y vestido de ropa de grafa, ropa azul. ¿Gente joven? Y con el barbijo aproximadamente, no mucho no ve, pero debe ser gente joven. ¿Hay algún indicio de hacia dónde fueron? No, porque hizo el jefe de la comisaría, yo recién hablé, hizo un relevamiento y no hay ninguna cámara en la zona. Es decir, la cámara que tenemos sería las Islas Malvinas por la parte de la municipalidad y la Malvinas de Rivadavia y la del acceso. Así que bueno, ahora se dirigía al monitoreo a ver si se podía ver algo con la descripción del vehículo que tiene. Gracias. No, gracias a ustedes.